Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake, aquí estoy otro día más jugando Pokémon de Misiones o Portales al Infinito. En el último episodio descubrimos que Hydreigon es el eco vital, es la risa, los llantos, la brisa, las montañas, los ríos del mundo Pokémon y quiere salvarnos, quiere salvar al mundo de la destrucción por culpa del cristal de lente gélido o el geacristal, que es lo mismo, que lo protege Kyurem. Así que en el anterior episodio nos enteramos de toda la trama de la historia, todo lo que nos quedaba y hoy estamos a punto de salir de la sabana, sabana marchita, para llegar al paraíso, que creo que es lo último que nos queda y voy a huir de los Pokémon de tipo planta, vaya por Dios. Pokémon de tipo planta, onda fuego V, o sea, onda V de fuego, yo soy un Pokémon de tipo agua, la verdad es que una gracia, me ha encantado como ha salido volando el Leafeon, me encantan las evoluciones de Eevee, yo creo que incluso Leafeon, que es la evolución de Eevee, que menos me gusta, sin contar Jolteon, Xenic si está viendo esto, por favor, no te enfades, no me gusta nada Jolteon. Aún así, todas las evoluciones de Eevee me encantan y Eevee en general también, no sé, lo un poco que me gusta mucho. Vale, hemos subido al Leafeon 29, ya tenemos 100 de vida y va a aprender un nuevo movimiento que cual quiere aprender. Aquajet, alcance máximo dos cuadrículas de frente y con Chafilo solamente en frente. Hace mucho menos daño, causa daño a los objetivos, pero hace bastante menos daño, que va, no me interesa aprenderlo. Bueno, quizás por corte furia, no, buena baza, no, no voy a aprender a Aquajet y ya está. Bueno, aquí en este juego los ataques no tienen prioridad, siempre atacamos nuestros primeros por lo general, así que no me interesa ponerle otro ataque de agua, ya tengo dos suficientes y además bastante cheto, así que no me preocupes. Hidropulso para darle desde lejos que se acerque. Ah, Javier, pero no te pongas delante, puedes dejar que se acerque y luego la ataca con tranquilidad. Vale, vamos a seguir avanzando por la sábana marchita. Esta creo que lo he dicho bien, no estoy seguro si lo he dicho bien. Sabana, sabana, con tilde en la segunda A de las tres que tiene. Muy bien, Jake, es una palabra llana, terminada en vocal. Ay, me encantaba aprenderla o poner tildes y demás, siempre veía lo de... Oh, aguda terminada en NOS, tal, no sé qué, no sé, siempre se me ha dado. Muy, muy bien la ortografía, siempre, siempre, soy muy bueno en ortografía desde siempre. En los dictados de pequeños, cuando las poníamos en clase y demás, siempre sacaba 10 siempre. En fin, esta más, tampoco quiero alardear, pero es la verdad, siempre sacaba 10. Ah, a propósito, me acabo de dar cuenta después de medio año, después de tres mazmorras y 200 episodios con Hidregon en nuestro equipo, de que Hidregon no sube de nivel. O sea, no tiene experiencia. Incluso mata a él, pero nosotros, pero obtenemos experiencia, o sea, obtenemos experiencia... Nosotros, no él, es rugido al infinito. Vale, vamos a bajar por esta de aquí, a ver si, con suerte... Tiene que estar la escalera por aquí. No, ¿sabéis dónde va a estar la escalera? Como no está aquí, sí. Está en el último sitio que nos queda por mirar. Sí, justamente donde hemos empezado al principio, hemos ido por el otro lado, pues por ahí, porque tenemos esa suerte. En fin, qué rabia me da cuando esas cosas pasan. A ver, ¿te cargas ya al bicho? Gracias. ¿Queda otro? Sí, queda otro, te dejo a ti que lo mates. De hecho, si le hiciera un triturador harías bastante más daño y terminaría antes, pero bueno. Ah, que lo has dormido. Ay, no puedo hacer nada. Pues nada. Voy a dejarle que ataque, total, si no recibe daño. ¿Puedes al menos despertarte? Gracias. Rugido y lo envía al infinito, en fin. Al menos luego le da con el dragoliento. Y lo dicho, vamos a bajar abajo, que es el único sitio que nos ha quedado por mirar. Qué rabia. Yo creo que hemos empezado como aquí y hemos ido por arriba en vez de tirar para la derecha. Qué rabia da cuando eso sucede. Un azurril. El azurril no me va a hacer nada. Ah, me va a hacer... Ah, me ha hecho daño con burbuja. Ya te vale, tío. Ah, y un cofresico. Y aquí va a estar aquí la escalera, al fondo. ¿Dónde está? ¿Por qué es esta manmorra tan grande? Cárgate tu banda, tú, como se llame. No recibe daño, tío. Si es aire, yo no me acuerdo. Tío, ¿no te había quitado rugido? En fin, debilitado. Vale, ¿y dónde está la escalera? En serio. Estoy empezando a rayarme. O este sitio no tiene escalera o algo. ¿Dónde vas, Jairo? A ver, venga conmigo. Multiforte, espera, vale. ¿Dónde está la maldita...? En serio, esto está en la nariz de los Pokémon. Quiero ya terminarla, maldita mamorra. Danza caos. Genial. Y me ha mandado rugido. Me ha hecho rugido a mí. Me ha enviado, me ha enviado. Vale, eso me ha gustado. En fin, no importa. ¿Ya está? ¿Saleo de la confusión? Muy bien. Otro Lilligan. Espero que no hagan matanzas. LOL. Triturar de 107. Eso sí que me gusta. Y... Ah, mira, pues aquí está. Pues no. Qué rabia. Podría haber pasado por aquí. Pero he dado la vuelta a toda la mamorra de entre veces. En fin. Vamos a continuar. Espero que esto... Bueno, esto va a tener como unos 15 pistas, probablemente. Es que poco me gustan los golpes furia. Esos ataques... Acaban haciendo bastante daño, tío. Y no me mola nada. A ver, por aquí hay un objeto que es... Si me atorpeza... Vale. Es como si los confundiera. Solamente que no se atacan entre ellos. Panseich... Pansear... Pampure... Como se llame. Panseich, creo. ¡Ay! Escolipedes. No me cae bien, Escolipedes. Voy a dejar que... Lo que pasa es que al no moverse, solamente le va a hacer... Eh... Eso... Bueno, no está mal. Pero en vez de hacerle... Triturar, le hace... Eh... El S. El triataque, que no está tan bien. Pero bueno, tampoco podemos... Podemos exigirle más al pobrecillo Jairon de nivel 64. A ver, ¿dónde creéis que está la escalera, gente? Por aquí parece que no. Yo creo que por la derecha no va a estar. Pero probablemente luego esté por la derecha. Y por aquí parece que es un camino. Y... Vaya, macho, brujas. De lejos. Pues yo también puedo atacarte de lejos, ¿sabes? De hecho te he debilitado. Ah, pues mira, aquí está la escalera. Y... Voy a intentar pasarme rápido. Absorber. Es que hace bastante daño. Yo no sé si es porque... Con la onda de fuego somos más débiles o algo. Pero es que no. No tiene mucho sentido. No hace mucho, mucho daño. Un absorber normal. Que sí, que entiendo que se aplante en esos otros aguas. Pero si no hace como daño de más. En fin. A ver, vamos a seguir por aquí. Oh, qué rabia me da cuando no consigo. Tampoco es tan difícil. Y doy la vuelta a todo. Menos a por donde tengo que entrar para continuar. Bueno, y vosotros me habéis entendido. Vaya, el lazo me da un poco de miedo. Así que prefiero que se encargue el Jairon. Porque quiero ir por la derecha. No sé por qué. Se lo va a debilitar. Y tiene dinerico. No había nada. Digo, mejor ir por la derecha. Y que no haya nada. Mejor que luego decir. Uh, vamos por aquí. ¿Qué es lo que nos queda por ver? Y que luego resultara que al final no... No era eso y era otro camino. No lo quitamos ya de encima. El sitio de abajo. Vaya, qué cantidad de Pokémon hay aquí. Ah, no, está paralizado. Vale. Estoy paralizado y no puse ningún movimiento. Así que voy a dejar que lo haga Jairon total. Es lo que hago normalmente. Cuando me encuentro en estas ocasiones. Pues es bastante más rápido si dejo que lo hagan ellos. Pero no haga rugido. De hecho, se lo voy a quitar ahora. Esto es la nariz de que haga rugido. Eh, eh, eh. Ah, claro que hace rugido. Si no tiene más ataque. Ah, lógica. En fin. Eh, elixir máximo. Beber. ¿Y cómo hacía tritular? Ah, porque probablemente sea lo que le quedaba. No le quedaba mucho más ataque. Vale, por suerte ahora sí va a hacer otros ataques. Menos mal. Me he dado cuenta. Y voy a quitarle rugido, tal. Y probablemente es que ya se le había quitado. A ver, ¿y ya está debilitado? ¿Todavía no? Ah, probablemente solamente le queda un ataque para estar debilitado. Sí, ha subido el nivel dragoliento de más. Ah, pues no. No importa. Me he roto más rápido yo si la ataco con un hidropulso. Que hidropulso ya lo tengo bastante sentado. De hecho voy a comerme la semilla práctica que tengo. Para aumentar todavía más rápido si puedo el... Mientras tenga la exclamación en la cabeza. Probablemente sea para el piso entero. Al menos encontrar enemigos, tío. Ya que me he puesto eso voy a encontrar... No encuentro enemigos. No voy a encontrar ninguno. Ya verás que no encuentro ninguno y se me quita la exclamación de la cabeza. Sí, lo encuentro el hydrogon. En fin. Muy lógico todo. Muy chupi. Eh, eh. No, llegar al siguiente piso sin haberme enfrentado contra ninguno. Parece que por aquí no hay nada. Pues tiramos para arriba. Y por la derecha. No sé por qué. Me vuelo. Ah, mira. Enemigos. Vale. Y me duerme. Y me baja el ataque. Y no puedo hacer nada. Tengo que esperar. A que me despierte. Despiértate. Ahí. Ese me gusta. Y a ver si veo esto que aumente. No, otra vez no. ¿Cómo es que da siempre? ¿Cómo es que tengo la mala suerte de que me dé siempre? Bueno, al menos por detrás va a ir atacando a alguien. Muy bien. Y no falles, tío. Dios, sí que estás fallando. ¿Cómo se nota que tiene bajada la precisión? A ver. Vale, ya está. Hidropulso. Voy a ver si se nota. Ahora lo veo. No, no se nota tampoco mucho. Y se me han acabado. Tengo tanto elixir en máximo que es que me da igual más. Y voy a probar por aquí arriba. No sé por qué. No, no hay nada. Pero hay un lingote o algo aquí. Una baldosa brillante que tenía dos lingotes. Está bastante bien. Y vamos a continuar porque el único camino que nos queda a ver es por aquí. Así que, sí. Este piso no era muy pequeño. Pero estaba en el último sitio la escalera. Es lo que hay. Y aquí hay enemigos. Un Lilligan. El Lilligan. Paso del Lilligan. Tuve por el Lilligan. Que yo... Genial. Y no confunde. De hecho confunde a todos los que hay en la sala. Está gracioso. Lo he dado. Y la ha derrotado. No, me ha dado a mí. No, tío. No me deja a mí. Ahí me gusta Lilligan. Vale. Dios, cómo me ha jugado ahí. Me ha hecho ahí la del partner totalmente. Qué cerdo. Dios, me ha doliado el dragoliento que me ha echado, tío. A ver. Vamos a probar por aquí para arriba. No sé por qué me da la impresión de que aquí va a estar la escalera para el siguiente piso. Siempre digo lo mismo. Y lo que encuentro son pasillos gigantescos que son los que más odio en todo el juego. Pero bueno. Al menos hablando un poquillo de la aventura. Parece que por fin se ha desvelado lo que viene siendo toda la trama. Se ha desvelado toda la trama. Y aunque haya habido muchas más morras ahora. Ay, graniza. Genial. Aunque haya habido muchas más morras seguidas y tal. Al menos hemos visto que ha estado más entretenido. Hemos visto el tema de Muna. Hemos visto también lo de el Hydreigon. Chu está por ahí desaparecido. Hemos tenido una boss battle de esta. Lol. No sé. Que ha estado gracioso esta parte. Por fin. Tampoco voy a decir que el juego se ha vuelto súper mega emocionante. Pero por fin se ha vuelto entretenido. Y lleva siendo horas. Multiforti esfera. Pausa esfera. Saludable esfera. Y semilla susto. No me interesa nada. Así que pasando. Y me voy para arriba. En serio. No me gusta nada que esté justo en medio. Porque voy a tener que pasar por ahí varias veces. Probablemente. Si no encuentro rápido la escalera. Voy a tener que pasar varias veces por... Por la casa de... La casa. Por la tienda del Kefka este. Del Kecleon. Y no me apetece nada. Pero bueno. Porque siempre te habla el entrar. Y siempre te habla el salir. Y un poco parezoso. Y lo dicho. Tengo ganas de llegar a Villarreposo. Vaya, por Dios. Ha usado síntesis muy bien. Tengo ganas de llegar a Villarreposo. Por ver qué es lo que va a suceder ahora. ¿Y se sigue curando? No muy explicada. Golpe crítico. Se le van a acabar las síntesis, ¿no? A ver. No sé qué está. Haciendo con su vida. En fin, el caso. Quiero ver qué pasa. A ver si habla... A ver qué es lo que sucede. Pues probablemente ya llegamos... Esta sea la quinta parte de... La quinta interrogación de lo del principio. Y solamente nos falta la sexta. Que probablemente sea Kyurem. Así que no. No queda gran cosa. Y... No, voy a quitarle el rugido, tío. Me ha vuelto... No. A ver. Vamos a ver. Eh, eh, eh. ¿Dónde estamos? Tiene que ir adrenado. Menos mal que no me lo ha hecho. ¿Tengo para curarme? Sí. Voy a curarme. Y voy a quitarle el rugido. Porque no sé cómo es que lo sigue teniendo todavía. Si yo pensaba que se lo había quitado. Movimiento. Quizás se le ha activado automáticamente cuando perdió los PP del otro lado. Fuera rugido. A la mierda. ¿Y puedo hacer? No. A ver. Vamos a dejar que pase esto así más rápido. Ataque rápido. Vaya, por Dios. Pues nada, ¿no? Como no ataca, atacamos nosotros y ya está. Cogemos la valla esta. Y un segundo que me llaman por teléfono. Vale, pues ya estoy aquí. Para lo que a vosotros ha sido medio segundo. Para mí han sido 25 minutos de llamada. En fin. Vamos con tranquilidad a seguir buscando geniales. Este está envenenado. A seguir buscando. Aquí sí que me vendría bien saber dónde está la escalera. Pero bueno. En el caso de una cosa que he estado pensando. Es que este sitio se llama Sabana Marchita, ¿no? O algo así. Y estamos volando a fuego V que le pega a una sabana. Pero lo que no le pega nada es que haya granizo. ¿Por qué graniza en este sitio aquí dentro? No tiene ningún sentido. A ver. Vamos a curarle con una bayaranja. No tiene ningún sentido. En serio. Que, 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 que eso. Que, que, que. No huyas, tío. Que, 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 que granice. O sea, entendería que granice. Aquí debería hacer como un calor sofocante. Tormenta, arena o algo así. Pero no, eh. No esto. No, no granizo. De hecho, debería haber tormenta, arena. No granizo. No lo entiendo. Vale. Cuidaos todos. Muy bien. Acaba tú con el. Madre mía. Los debilitos de un golpe. Para eso no hago yo nada. Ya podría cambiar la onda V, tío. A mitad. Hombre, no. Que luego cuando te de agua así no me quejaría si cambiase. Pero bueno. Y lo dicho. A ver si consigo una escalosfera o una cosa así. Y la guardo para un buen momento. Como, 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 como lo que acabo de vivir. Ah, mira la escalera aquí. Y no, y no gastarlo en. Venga, vamos a pasar de planta porque estoy hasta las narices. No. Lo que pasa. No sé bien hasta qué momento tengo que estar grabando. ¿Qué? No lo sé. Pues no, no estuve en la cuenta de, de dónde. Así que. Qué madre mía. Mi hermano estaba aburrido. Y dice. Uy, vamos a llamar a. Vamos a llamar a mi hermano durante 25 minutos. Pero bueno. No pasa nada. Ah, mira la escalera está aquí. Oh, qué bien. Y esto es una ralentosfera. Escalosfera y las semillas de que teletransportan y tal. No hay muchas en el. No hay demasiadas. La verdad es algo que me he fijado. Que podría haber más. Pero técnica. ¿Qué semilla es esta? Semilla susto. Es que es eso. No, no hay demasiadas. Al menos no, no. Suerte. Ah, vale. La onda V del bicho este. O sea, yo te mato con una. No puedo cogerla con una. Con el de los pulsos. No puedo cogerlo. O sea, ya estoy petado de objetos otra vez. Madre mía. Y mira que acabo dejando. Siempre dejo un montón de objetos. Pero siempre se me acaban petando. Vale, aquí hay un Skolipede. Cárgate tú de él. Yo de hecho me quedo. Que triataque creo que es un ataque que falla mucho. Debería quitárselo. Además apenas hace daño. Porque creo que es ataque especial. Y tienes toda la pinta de que lo que hace daño son en ataques físicos. Pero bueno. Y aquí lo que me interesaría saber más que nada. Si ahí va a haber una sala. Pero no sé por qué me da la impresión de que no va a haber ninguna sala ahí. Que simplemente va a ser una cosa que conecta. Pero por probar. Semilla susto. ¿No? Ah, pues mira. Hay una cosa por arriba. Y no tiene nada. Y aquí hay dinero. Bueno, al menos podemos tirar por la izquierda. Y tú estás debajo mía. No sé. Te voy a dar con hidropulsa. Golpe crítico muy eficaz. Y te he debilitado. Es otro semilla susto. Bueno, es la misma. Me parece que la recogen todo el rato. Y vamos a tirar por aquí por la izquierda. De hecho, hay un escolipede. La ha vuelto a coger. No me gusta cuando hay tantos caminos posibles. Vamos a tirar por aquí. No hay nada. Vaya por Dios. Y por aquí arriba. Yo creo que tampoco. Ah, mira un leaje. Ah, me ha dado a mí. Qué cacho perro. No me cae bien leaje. No me ha gustado que me hayas hecho eso. Vale, por aquí no hay nada. Y no sé por qué tengo la impresión de que esto va a ser. Iba a decir caminos sin salida. Pero si te dejo, pues vale. Y lo que yo quiero es la escalera. No me importa darlele dos cofres. Tengo tantísimos cofres que me dan igual. De hecho, me voy a quedar sin dinero probablemente cuando empiezo a darle los cofres al tío. Y me voy a tirar un rato para que los parta todos con la cabeza. Espero que al menos tengan cosas interesantes. Porque si no... A ver. Vamos a tirar por aquí arriba. Yo voy a pensar que estos son 15 pisos. Ah, mira. A ti te mato rápido. Que eso me gustaría que no fuera la onda V de fuego. También tengo mala suerte. Voy a ver si lo hago otra para terminar. Y por aquí no hay nada. Es una flechica. Por aquí arriba. ¿Qué es esto que es? Relentosfera. No. No van a ser escalosfera, gente. No van a hacernos ese favor. No son tan majos. Aquí trae... Madre mía la bomba ajena. Cambio. Lo que pasa es que he fallado muy mucho, tío. Otra vez. No sé cómo fallan tanto los ataques. En serio. No sé por qué fallan. No deberían fallar tantísimo. Vale, trago aliento. Ahí, muy bien. Vamos a tirar por aquí por abajo. No sé por qué me da la impresión de que por aquí va a estar la escalera. ¿A que sí? ¿A que sí? No. Jamás. Vaya. Hasta aquí tiene el camino arriba a la derecha. Siempre son muy parecidos. Al final, las mazmorras siempre tienen sus salas que son del mismo estilo. Y ahora llueve. Vale. Al menos el daño que lo pongo en el tipo de agua aumenta. Me viene bien teniendo en cuenta que la onda... Ah, pues mira. Ya hemos terminado. Pues me venía bastante bien más que los granitos. En fin. Que llueve se me parece más o menos normal. Más que granice. Pero lo que debería ser es que hubiera... No puedo coger la vallaranja. Que hubiera... Esto, ¿cómo se dice? Se me viene de la otra parte de lanzar. Que hubiera... Tormenta Arena. Por cierto, ¿tengo más semillas teletransporte? Si tengo, me gustaría usarlas. A ver por si me lleva a la escalera con suerte. Semilla Revivir. Tengo dos semillas Revivir. Está bastante bien. Semilla Torpeza. Semilla Ánimo. Semilla Bomba. No. Semilla Bomba. Semilla Bomba en realidad. Luego no están buenas. Pero bueno. Y... Ah, ¿puedo usarla, creo, ahora? ¿Este sí puedo usarla? Sí. Puedo usarla. Puedo usarla. A ver a dónde... A ver a dónde me lleva. Si hay suerte, me lleva. Oh, y me lleva a la nada. Y bueno, que hay Dragon que se quede ahí. Que haga lo que quiera. A ver si hay suerte y me lleva rápidamente. Vale, me lleva a donde está Dragon. Ah, mira. Ah, no. Me iba a llevar a fin de cuentas a la escalera. Y creo que este sitio, no sé por qué. Este sí es el que tengo la impresión de que van a ser 17 plantas. ¿Se cae a uno con 17 plantas? Y... Ya que no he visto todavía ninguno con 17, tiene que ser este a la fuerza. No hay más. Oh, bueno. A ver qué es lo que nos depara. Está en la 17. Yo espero terminar ya. No sé cuántas van a ser. Si no, 20 o cómo. En fin. Dragoaliento. Vale, muy bien. He hecho Dragoaliento desde la esquina. Claro que hagan normalmente. Y triataques. Al menos lo has debilitado. Muy bien. Por aquí. Aquí. Oy, oy, oy. Oy, tengo miedo. Vale, Tormento no me importa. Y falla. Y vuelve a fallar. No sé por qué falla tantísimo, en serio. A ver. Y... ¿Por aquí abajo? Digo yo. Yo no creo que haya mucho más camino. Si hay más pisos, nos vemos en cuanto termine. Y ya está. Este es el último piso. Me ha dormido. No, me ha dormido. Me está bajando la defensa. No. Despierta. Oh my dog. Vale, tengo miedo, mami. Mami, dime algo. Despiértate. Ay, pero mal. Sí, porque a este no le hacen daño, tío. Está demasiado chetado. A ver si está en la última. Si no es la última, lo que van a hacer es vernos cuando llega al final. Pero vamos. Yo creo que sí va a ser la última. ¿Está dormido o algo? Ah, no. Que no le está atacando. Muy bien. Me encanta comer. A ver. Ahora sí le va a atacar al menos. Ha hecho salpicaduras. No. Tengo miedo. Tengo miedo. Vale. Ah, ¿se le han acabado los ataques? A ver, voy a mirar lo del movimiento. Sí, se le han acabado. Vale, por eso no estaba haciendo nada. Elixir máximo. Beber. Hydregon. Vale. Y tengo miedito. Así que voy a moverme aquí. Ya, mira. Pues nada. Me voy a quedar aquí. Que el Cestrica haga lo suyo. Y que venga. Ah, el Escolipeda además no viene. Lo cual me viene mejor. Porque así te voy a atacar de lejos. Y debilitarte. Y ya estoy subiendo de nivel. Ya que has subido al nivel 30. Ah, muy bien. Ya somos nivel 30. La primera. El primer número de dos cifras. Empieza por el número 3. Oh. En serio. Vale, voy a curarme rápidamente. Antes de que venga más poques. Y voy a tirar por aquí por la izquierda. No sé por qué. Vale. Mejor que tirar por la izquierda. Y esto que está aquí. Soporfera. Vale, pues nada. No hay nada por aquí. Vaya. Me he equivocado. Lilligan. A Lilligan mejor que le haga algo. Y yo no puedo contra él. Y le va a hacer ahora. Dragoniento. Muy bien. Vale. A ver no tan buena experiencia. Y tiramos por aquí por arriba. Esos pasillos largos. Me gustan los pasillos largos. No tienen varias salidas. Eso sí me gustan. Y esto es muy pequeño. Y he ido por dónde. ¿Por dónde? ¿Lol? Por el único sitio que me queda por ir. Vaya por Dios. En serio. Por el único sitio por el que me ha quedado. Golpe de punia. Uy uy uy. Casi me mata ahí. Te voy a atacar de lejos. Y te voy a volver a atacar. Y ya está. A Lill se ha debilitado. Por el único sitio por el que parece que no va a haber nada. Qué rabia me da eso. En serio. A ver. Taco contigo. Me da rabia también fallar. Dragonadora. Nada. Tiene drenadoras mías. Las de él. Ah bueno. Solo funciona una al parecer. Menos mal. Porque si no hubiera sido gracioso. Y por el único sitio por el que parecía que pudiera haber algo. Había algo. De hecho. Dos enemigos. Dormidos por suerte. Y ¿dónde está? ¿Dónde está la escalera? Aquí. En el último sitio de la escalera. Y sí. Hemos salido por fin. Y llega a subir al territorio de Sabra Marchita con gran valentía. ¿Quiere guardar la partida? Voy a guardar y volver al menú. No sé cuánto tiempo llevamos. Pero encima me llaman por teléfono. Me han dado un toque. Qué raro. Bueno. Sí. Pues nada. Ya de paso voy a terminar rápido el episodio. Antes de que. Y mensaje. Antes de que tenga más problemas y tal. Voy a dejar aquí el episodio. Y me siga llamando la gente. Madre mía. ¿Qué pasa aquí? Bueno. Voy a dejar el episodio. Muchas gracias por ver mi nombre. En el siguiente episodio. En el que saldré de la Sabra Marchita con gran valentía y reposo. Nada más por el cuarto. Así que. Bye. Chau. Chau.